Hola, leoneses, ¿qué tal? Tengo una gran noticia para vosotros y es que vuelve el baloncesto a nuestra ciudad, sí, porque Agustino Seras va a jugar en Lef Plata y te necesitan. Tienes que hacerte socio porque, ¿os acordáis en lo suelo que estaba aquí abajo y gracias a la afición llegamos aquí arriba? Pues Agustino Seras te necesita. Yo voy a hacerme socio porque jugué 10 años allí, bueno, en el patio del colegio escolares, ahora estar en Lef Plata y en el patio de los deportes, igual era culpa mía, pero da igual. Ahora vuelve el baloncesto a nuestra ciudad y tenemos que hacernos todos socios, porque la pieza clave eres tú.